Namasté, espero que se encuentren muy bien, mi nombre es Krishna Prilla y vamos a hacer una práctica de yoga suave, el yoga tiene algo muy bonito y es que se flexibiliza de acuerdo a tu necesidad, de acuerdo a tu capacidad, podemos hacer una práctica muy fuerte, exigente físicamente como también tiene la posibilidad de hacer algo más suave y relajante, hoy nos vamos a dedicar a hacer una práctica suave con nuestro cuerpo, suave con nuestra mente, simplemente para mover un poco nuestras articulaciones y nuestra energía, bien para comenzar alarga la columna, siempre hombros alejados de las orejas, es muy importante este comienzo en nuestra práctica de ubicarnos nada más que en el momento presente, conectándote con tu respiración por la nariz y conectándote con el propósito, la intención de la práctica, piensa en algo que quieras mejorar, piensa en algo que te haga feliz, muy bien ubica palmas juntas en el centro del pecho y comenzamos con el mantra OM, Inhala, OM, Descarga las manos sobre las piernas y con ligeros parpadeos abre los ojos, muy bien, vamos a extender las piernas hacia el frente, llevamos las manos atrás para ayudarnos a mantener la espalda recta y comenzamos a abrir y cerrar los deditos de los pies, inhalando expande abriendo, exhala cierra, 1, 2, 3, 4 y 5, le damos movimiento a los tobillos inhalando cuando los pies van en punta, exhalando cuando van arriba, 1, 2, 3, 4, 5, te devuelves 1, 2, 3, 4 y 5, perfecto, agarra debajo de muslo derecho, intenta mantener espalda recta, inhalando extiende rodilla, extiende codos, exhalando flexiona muslo hacia el pecho, 1, 2, 3, 4 y 5, mantén el muslo hacia el pecho, círculo desde rodilla, inhala extiende, exhala flexiona, 1, 2, 3, 4 y 5, perfecto, tobillo derecho sobre muslo izquierdo, inhalando, rodilla la llevamos hacia el pecho, exhalando empujamos hacia el piso, 1, 2, coordina bien el movimiento con la respiración, 3, 4 y 5, rodilla al pecho y extiende la pierna, agarra ahora por debajo de muslo izquierdo, inhalando extiende rodilla, exhala flexiona, 1, 2, 3, 4 y 5, mantén rodilla hacia el pecho, círculos, inhala al extender, exhala al flexionar, 1, 2, 3, 4 y 5, tobillo izquierdo sobre muslo derecho, agarra la rodilla izquierda, inhalando al pecho y exhalando empujas al piso, 1, 2, 3, 4 y 5, rodilla al pecho y extiende, muy bien, extiende las piernas, dejando espacio atrás en la colchoneta, inhalas, le vamos a dar movilidad a la columna, exhalando, te giras, apoya las manos atrás sin elevar glúteos del piso, inhala, vuelves al centro y exhalas al otro lado, 2, 3, 4, 5 y 6, perfecto, regresas al centro, de nuevo cruza las piernas cómodamente, espalda recta, inhalando, vamos a llevar hombros hacia arriba, hacia las orejas, retienes el aire, tensiona, exhala, suelta y libera, de nuevo inhalando, hombros arriba hacia las orejas, retienes, retienes el aire, exhala, suelta y libera, una vez más, inhalas arriba, inhala profundo, retienes, exhala, suelta y libera, ahora círculos con los hombros hacia adelante, inhala atrás arriba, exhala adelante abajo, 1, 1, 2, 3, 4, 5, te devuelves, 1, 2, 3, 4 y 5, perfecto, extiende brazos adelante, palmas hacia el cielo, inhala, exhala manos en los hombros, codos se mantienen en línea con hombros, inhala, extiende, exhala, flexiona, 1, 2, 3, 4 y 5, palmas hacia abajo, inhalando, extiende los deditos bastante, exhala, cierra apretando pulgar, 1, 2, 3, 4, 5, círculo desde muñeca, inhala arriba, exhala abajo, 1, 2, 3, 4, 5, perfecto, te devuelves, 1, 2, 3, 4 y 5, inhala, extiende dedos, exhalando, desciende, y círculos con la cabeza articulando, cuello, inhala cuando va atrás, exhala cuando va adelante, 1, 2, 3, 4 y 5, te devuelves, 1, 2, 3, 4 y 5, perfecto, vuelves al centro, y vamos a extender ambas piernas adelante, ya nur si sasana, o postura de la cabeza a la rodilla, inhalas, y exhala, flexiona rodilla derecha, la descargas al piso, planta al borde interno de muslo izquierdo, talón quiere ir al perineo, pierna izquierda activa, rodilla mirando hacia arriba, y los dedos mirando hacia ti, inhalando, eleva brazos por los lados, a nivel de hombro, gira palmas, continúa inhalando arriba, proyecta palmas hacia el frente, y exhalando, desciendes, puedes mantener brazos al aire, opción 1, opción 2, manos en la espinilla, en el piso, o agarrando tu pie, tú eliges, donde te sientas mejor, exigiendo un poco, yendo más allá de los límites mentales, pero respetando tu cuerpo, y te queda 5, sensación de sacar cola atrás, sobre todo la izquierda, 4, 4, 3, 2, 1, muy bien, inhalando arriba, brazos alarga, exhala, desciende, gira palmas y abajo, rodilla derecha arriba, extiende, ahora flexiona la izquierda, la descargas, pierna derecha fuerte y activa, inhalando, eleva brazos por los lados, a nivel de hombro, gira palmas, continúa inhalando, arriba, proyecta palmas hacia el frente, y exhalando, baja donde te dé la capacidad, te queda 5, 4, libera tensiones innecesarias en cuello, en rostro, 3, acompaña la postura de una linda sonrisa, 2, 1, inhalando arriba, brazos alarga, exhalando, desciende, gira palmas y abajo, extiende la pierna izquierda, fuertes y activas, inhalando, eleva brazos por los lados, a nivel de hombro, gira palmas, continúa inhalando arriba, proyecta palmas hacia el frente, y exhalando, bajas, o las manos en espinilla, o en el piso, o agarrando tus pies, cola hacia atrás, pecho hacia adelante, hombros hacia atrás, 5, relaja el cuello, 4, 3, 2, 1, perfecto, inhalando arriba, brazos alarga, exhalando, desciende, gira palmas y abajo, te acuestas boca arriba, extiende piernas, inhalando pierna derecha arriba, manténla extendida, puedes agarrar o detrás de muslo, o en pantorrilla, manteniendo pierna izquierda en el piso, y acerca la pierna derecha hacia tu rostro, tanto como puedas, te quedas 5, 4, 3, 2, 1, inhala, exhala, flexiona rodilla, con la mano izquierda, agarra rodilla derecha, y la llevas al piso, en tu lado izquierdo, brazo derecho extendido, en el lado derecho, y quieres que el hombro derecho, vaya al piso, la mirada hacia tu brazo derecho, y te quedas 5, sintiendo una deliciosa sensación, de escurrido en tu tronco, 4, 3, 2, 1, vuelves al centro, inhala, extiende la pierna, muy bien, exhalando, pierna izquierda arriba, agarra su detrás de muslo, o en pantorrilla, y acércala hacia tu rostro, 5, pierna derecha al piso, 4, 3, 3, 2, 1, inhala, exhala, flexiona rodilla, mano derecha, agarra rodilla izquierda, y lleva la rodilla hacia tu lado derecho, brazo izquierdo hacia el lado izquierdo, lo extiendes, y lo acompañas con la mirada, 5, 5, 4, 4, 2, 1, perfecto, inhala, vuelves al centro, extiende, Shabazzana, postura del cadáver o del muerto, descarga todo tu cuerpo sobre la tierra, y respira naturalmente por la nariz, agradeciendo por todo lo que te rodea, por tu cuerpo como un instrumento o una herramienta que te permite realizar todas las acciones, actividades que desea tu corazón. Tu cuerpo mueve los dedos de tus pies, los dedos de las manos, inhala, exhala, recoge tus piernas, te vas a un lado de tu cuerpo, y con ayuda de tus manos, te sientas, te incorporas en una postura cómoda meditativa, ubica palmas juntas en el centro del pecho, y finalizamos cantando el mantra OM, inhala, OM, Namaste, Rade Rade, así finalizamos nuestra práctica de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!